bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad quiero mostrarles un truco que tiene que ver con usar la función de comping de live 11 pero de una forma creativa vamos a tratar de agarrar distintos loops y agarrar trocitos de ellos para generar un loop que es una especie de collage y que funciona muy muy bien vamos a ver de qué se trata bueno lo que tengo aquí es simplemente una secuencia con un kick y sobre esto voy a hacer el truco del comping creativo ahora el comping es una función que solamente funciona en arrangement aquí es donde van a encontrar la opción de insertar una pista de toma yo en este caso voy a insertar cuatro pero ustedes pueden insertar las que quieran obviamente en cada una de estas pistas de tomas yo voy a colocar alguno de estos loops que tengo por acá a la izquierda en el browser ustedes sabrán dónde tiene sus loops y escuchemos algunos de ellos para oírlos en estado natural y después ver cómo se transforman eso está bueno eso también está bueno tiene ese sonido entremedio excelente hay un contraste de otro distinto y se tiene unas voces entonces vamos a colocar estos loops aquí en las líneas en las pistas de tomas y ahora tengo cuatro ahora lo que hago con la función del comping creativo es usando el lápiz seleccionar trozos de cada uno de los loops para ir armando una especie de collage rítmico acá voy a seleccionar un pedacito del primer loop luego otro pedacito del segundo loop y voy a ir construyendo entonces este collage vamos escuchando había una voz por ahí andando veamos dónde está eso me parece que aquí esa me gustó creo que aparecen todos estos tiempos de acá voy a seleccionar entonces la voz cada vez que aparece ahí y tengo este híbrido no si quiero también hago un silencio de vez en cuando y vamos a ver cómo funciona si quieres ser más precisos pueden ajustar una rejilla más pequeña si quieren hacer algo un poquito más rápido pequeños trocitos y pueden usarlo con el material que ustedes quieran espero que les haya gustado este truco y nos vemos a la próxima